Ayer 24 de septiembre se realizaron los actos correspondientes para despedir a la descendiente de la presentadora de televisión, quien perdió la batalla contra el lupus, enfermedad que le había traído graves problemas desde hace más de 20 años. En honor a Daniela Santiago se realizó una misa en la que se pudo ver a Rocío Sánchez Azuara embargada por el dolor y en donde varias personas acudieron a darle el pésame. En las imágenes se observa cómo la conductora se sintió abrumada ante las muestras de afecto que recibió de amigos del medio y familiares tras su terrible pérdida. Las actrices Magda Karina y Aleida Núñez acompañaron a Azuara en este difícil momento, al tiempo que también se vio a Emiliano Zurita, pero éste evitó hablar con la prensa. En tanto, Magda Karina aseguró que es muy buena amiga de Rocío y es su deber como tal estar a su lado en un momento tan difícil como lo es la despedida de un hijo. Amo a Rocío profundamente, somos muy 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 buenas amigas y como tú dices, los amigos se demuestran en las buenas, en las malas. Esta partida yo creo que es lo peor que a alguien, a algún ser humano le puede pasar. De igual manera, manifestó que había sido muy fuerte todo lo que desencadenó en la vida de Daniela tal padecimiento y mucho más en los últimos meses. Fue muy fuerte y el último tiempo fueron tres meses muy difíciles, muy fuertes, en el que nos tocó vivir cosas muy muy tristes. Un gran ser humano. Por su parte, Núñez recalcó que Rocío Sánchez Azuara ha estado con ella cuando más lo necesitaba, por lo que éste es su momento para retribuirle. Al final, la presentadora prefirió no hablar con los medios de comunicación. Y que en momentos muy sensibles también de mi vida, ella me abrazó, me apoyó, estuvo cerca de mí. En momentos, sí, no va a salir ahorita. Sí, por favor. Sí, perdón. No, 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 no. Porque ella siempre fue. Sí, 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 sí. Muy linda y todo, ella, porque muerece lo mismo de parte de ustedes. Claro. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.